¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, no los molestes. Pase lo que pase, no los molestes. Están golpeando alguien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No aquí! ¡We give him a running start! ¡There is an idea! And when we kill him... We kill him slow. Such patience! por dios mío santo ok la silla de ruedas no sé a dónde ir y no quiero enfrentarme a ellos perfecto bien en serio se empieza a atar un poco el juego si es algo molesto tengo que decirlo ok entran y todos están cerrados en mi blood if they want to get out can feel too many voices they pull me back no more to sleep what oh f***ing s*** ok estamos ahí con los de ruedas para comenzar de una vez sin cuidar la ok estamos ahí con los de ruedas para comenzar de una vez sin cuidar la estoy diciendo que es science no es no están esperando por nosotros en este lugar Billy entendió siempre han estado aquí Recuerda que tengo que grabar todo lo que sucede. ¿Cuánto de hay? ¿Qué es eso? Tranquilo, tranquilo amigo, tranquilo, 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 tranquilo. Claro, tranquilo, tranquilo, no voy a hacer nada. Hoy no. Felices. ¿Quién es ese? Yo escondo baterías de hecho. Vamos a asustar. Ah, me siento aburrido. Pero, finalmente, aquí no se está. Por dios, batería, dime que es una batería. Eso. Entonces, claro, bueno está esta puerta. Ah, Kijota. Este lugar es una puta mierda. En serio, una puta mierda. La muerte ocupa un lugar cada vez más bajo en la lista de las peores cosas que podrían ocurrir. Oh, que genial. ¿Puedo irme por aquí? Ya está, o sea, literalmente nomás tenía que comer y mi cerebro es activado. Lo vuelvo. Una vez que siguen allí. Ok, no. Lo vuelvo... ¿Qué... rollo? Ok. Ok Ok God provides a way to fall Ok 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 Eh... ¡Ojo pichillo! No pegás, no de nuevo Esto es batería Está en la calle López ¡Vamos! 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 No hay alguien arriba Ok, este tipo de estamago. Voy a abrir un documento aquí. A ver, no sé. O sea, no. Vamos a leer el documento. ¿Qué es este? Como ya saben que yo veo asquerosamente, sigamos con esto. Cerrado. Voy para allá. Que Dios ampare de mi alma. Ok. Realmente esto está cada vez de más miedo. Necesito baterías. No las puedo, ya no las puedo malgastar. Ya no quiero malgastar las hechas. Ya no quiero malgastar las hechas. Deseo. Al final. No me acuerdo. No quiero. No voy a acercar. No puede. No voy a tratar de fingir que no pasó nada aquí Pero voy a seguir con estos videos Juego de tipo No voy a tratar de entrar aquí No me mates, no me mates, no me mates No me mates Estaba demasiado confiado el juego, no lo puedo superar Oh por dios, una batería Gracias Dios No me importa, no me importa bien, no me importa bien ¿Cuál es el objetivo? Si el rastro de sangre está la salida De hecho no vi el rastro de sangre Entendí amigo, tranquilo Está cerrado Yo supongo que tengo que ir por allá, ¿verdad? Yo supongo que tengo que ir por allá, ¿verdad? Tengo que ir por allá No me importa, no me importa ¿De dónde viene esa radio? Uuuh, f**k Uuh, f**k Uuuh, f**k ¡No! ¡No te atores! ¡No te atores! ¡No te atores! ¡No te atores! ¡No! ¡No te atores! ¿Por qué no brincas? ¡No te atores! ¡No te atores! ¡No te atores! ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! Ya se fue A como me te ocupa A como me te ocupa Está aquí A como me te ocupa Slippery So slippery ¿Qué se oye? Ok, no voy a molestar a este tipo Simplemente voy a entrar aquí ¿Por qué no brinca? ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? ¿Por qué me quiere matar? No lo sé, pero me quiere matar. Ah, un segundo, no, es que voy a ver si no hay aquí algo. Ah, no, no quería ver esa, perdón. No hay más espacio. Oh, oh, oh. Ok, sí. Sígueme, yo voy a llorar. Me voy hasta lo más lejano que se puede. Ok, ya se fueron. ¿Vente por aquí? Ah, sí pude. No, 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 no. Ah, va, estoy bien, ya. Estoy muy callado, ¿verdad? ¿Se puede algo en las cámaras? Si, 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 si. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que vine por coincidencia y encontré algo que debí haber encontrado después, ¿verdad? En serio, ahorita consigo una compu mejor para poder hacer las mejores cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes que salir por las duchas, ¿verdad? Chicos, no me dejen hablando solo, tengo miedo ¿Puedo ir por aquí? No, no todo, no todo Ding No, me voy a buscar Largo, me voy a buscar Crinca, trinca, sube Quiero verlo Es que ese tipo que no, está buscando y desechando todo el tiempo hasta que muera ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Estoy sorprendido a mí ¿Qué? 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, gohan! Creo que el pulibro ¡Tengo miedo! No, 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 no. ¡Me encantó! Esta parte. Vente aquí. Un active, como siempre debe. Cachete, 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 cachete. Se me fue la mano, perdón. ¿Tú qué tienes, estúpido? Vamos a... Vamos a sentar ahí. Ok. Yo sé que este es el camino correcto, así que todavía no voy a entrar por ahí. Voy a ver qué más hay acá. Creo que necesito batería, la verdad. Ah, ya sé cuál es este lugar. Ok. Ok. Voy a entrar aquí. Va a pasar algo. Y ya acabo el video. Ok. 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 ¡Suscríbete! ¡No se dan de ir! ¡No se dan de ir! ¡No se dan de ir! ¡Oh! ¡Estoy por aquí! ¡Oh, por Dios! Una batería ¡Ah! ¡Nurse! ¡Nurse! ¡I'm gonna need some help getting clean! ¡Nurse! Yo no entiendo mucho que está pasando aquí ¿Ves? 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 ¿Qué rollo? ¡Lo estaba moviendo! ¡Dive, bitch! ¿Qué? ¡Ah, lo bueno es que me recargaron la batería! ¡Ah! ¡What's the experiment? ¡The januars! ¡Lo en la living! ¡Ah! ¡I diga a hit! ¡It's still happening! ¡It's terrible! ¡It's still happening! ¡No! 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 ¡Hey! ¡You have to let us out of here! ¡Ah! ¡Me asusté! Ok, no. ¡Me alejo de él y ya! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Me tengo miedo! ¡No puedo ni siquiera! ¡No! 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 Aquí técnicamente estamos bien como para que acabe el video. Ok. Ya saben. Denle like, suscríbanse... No. Suscríbanse. Denle like. Comenten. ¿Qué les pareció? Esta partida la hice más a ciegas, literalmente tengo que mejorar las cosas de la computadora para que yo pueda correr más rápido porque literalmente cuando la estaba persiguiendo tenía tanto miedo que no supe para donde ir Este, realmente fuera el de Sila, se lo digo como a saltar ahí, literalmente no siento aflojar ahorita que ya no quiero y son como la 1 de la mañana y me da mucho aflojar a seguir Ya sabes, yo soy Zombie Hunter, cambio y juega